Los papás dicen hoy en día, las nuevas generaciones, que claro que se puede. ¿Qué tal te ayuda a ti con tu padre? Mi papá es lo máximo. El hombre internacional también con estrella. El duque de Windsor. El hombre es lo máximo, el hombre es lo máximo. Mi papá es... Le debo muchísimo, todo, todo lo que soy de mi papá. Mi papá y mi mamá para mí han sido... Son el pilar de mi vida, mis viejos. También musicalmente hablando, es muy fuerte, tocan instrumentos. Mi papá es la... El jefe de una dinastía. Mi papá es el... Mejor dicho, el que en la familia no hace música, lo echamos. Ah, no, no, no tiene cabida. No, mira, todos, hijos, nietos, sobrinos, tíos, abuelos, todos, todos músicos. Pero mi papá es... Si pudiésemos definir a mi papá en una sola palabra, música. Es música, es un líder, ¿no? Que ha sabido llevar a su familia por el camino musical. Estricto a veces, tierno en otras. ¿Cómo te formó musicalmente? Porque un tipo con un oído increíble, un musicazo, compositor, ¿te exigía, te ponía presión un poco, Christian, en algún momento? Todo el tiempo. Mi papá es una persona muy, muy estricta con la música. Guitarrista impresionante, cantante impresionante. Guau. Escuchemos un poquito de este video. ¿Qué te enseñó de la música que tenías que tener en esta carrera, en esta profesión a la cual decidiste apostarle? Mi papá fue una de las ayudas más grandes que yo tuve en Yo me llamo. Porque cuando yo me presentaba y tenía las galas, siempre eran muchísimos nervios, muchísimos nervios. Y mi papá me decía que cuando perdiera los nervios al escenario ya no valía la pena. Que lo bonito era siempre tener nervios, siempre, siempre. Y les juro que hasta el sol de hoy no se me quitan, no se me quitan los nervios. Mi papá me enseñó a amar la música y creo que la primera persona que en el mundo me enseñó que la música es para los oídos y no para los ojos fue mi viejo. Eso. ¿Dónde está en este momento? ¿Dónde está el señor Windsor? Mi papá está en casa, enfermito, está un poquito enfermito. Un poquito delicado de salud y esperando que se recupere pronto un papá. Pues mira, como es a él, quiso enviarte este mensaje. Por favor. Hijo, no sabes lo orgulloso que me siento de donde has llegado, con su música y saber que lleva mi legado. Y eso para mí me llena el pecho de mucha alegría, mi espíritu de mucha felicidad. Y te quiero tanto, hijo, saberle que usted va como va y eso me llena de mucha felicidad. Y espero pues de que siga así y yo día a día llenando de más orgullo como papá. Ay, Cristiancito. ¿Qué sientes al escuchar que tu papá te dice que lo has llenado de orgullo? Yo creo que esa es la satisfacción más grande para él y para ti como hijo. Ellos están en mi cabeza todo el tiempo. Todo el tiempo mis viejos están en mi cabeza. Sé que mi papá, igual que muchísimas personas en el mundo y como todos en el universo y en el mundo, no es perfecto. Pero caramba, como cuando me convertí en papá, logré entender quién era mi papá. Ahí fue donde lo comprendí. Mi papá no la está pasando bien. Ya es difícil sacarlo a pasear, ya es difícil invitarlo a comer porque tuvo una juventud muy extrema. Te amo, viejo. Te amo, papá. Y nada, espero continuar llevando en alto tu apellido, papá. Te amo, viejo. Te amo mucho. Perdón. Bueno, vamos a recordar.